¿Conseguiste lo que necesitamos para el experimento del día de hoy? ¿Una papa cruda? ¿Una o más popotes? ¿Qué tienes que hacer? Pon una papa en una mesa y sosténla con una mano, asegurándote de que la palma de tu mano no esté debajo de la papa. Con un golpe rápido y fuerte, mete el popote en la papa, mientras tapas con el dedo pulgar el extremo de arriba del popote. El popote debe introducirse en la papa. Si no lo hizo, prueba otra vez con otro popote, quizá más rápido o más fuerte. ¿Qué pasa? ¿Se dobló el popote? Un objeto se mantiene quieto, la papa en este caso. Sigue moviéndose, ahora nos referimos al popote, a menos que una fuerza externa actúe sobre él empujándolo o parándolo. Yo soy Jürgen y te veo la siguiente cápsula de A Toda Ciencia en Mundo Caracol. Al materializar las buenas ideas que tiene un joyero, se hace un diseño para imaginarse más acertadamente cómo va a quedar la pieza una vez terminada. ¿Recuerdas la visita que realizamos con un diseñador de joyería? Ahora te vamos a mostrar el proceso de realización de las piezas. ¡No te lo pierdas! ¡Estás en Mundo Caracol! Bueno, amigos de Mundo Caracol, ahora vamos con la segunda parte de la joyería. En esta parte vamos a ver todo lo que falta después del diseño, que ya lo vimos con Itzel, hasta terminar. Bueno, Ricardo, ¿nos podrías contar qué sigue después del diseño? Claro que sí, le vamos a pasar aquí a la pieza, para sacar las piezas de cera, que se agarra lo que es el ule. El ule está totalmente vacío. Vamos a inyectarlo a la máquina de inyección en cera. Lo sacamos, esta pieza, que es la del Mundo Caracol. Y ya sale ya. ¿Y con esa pieza de cera, después qué se hace? Porque tiene que quedar en metal, ¿no? Claro que sí, entonces aquí pasamos a lo que viene siendo al proceso para un arbolito. Y como ven aquí ya el arbolito lo tenemos listo. Después de que ya se hizo el arbolito de cera, sigue un proceso llamado el enfrascado. Y para explicarnos los tenemos a... Alberto Vázquez. Efectivamente, el enfrascado consiste en vertir un poco de investimiento sobre lo que ya es el arbolito. ¿Cómo lo vamos a hacer el enfrascado? Bueno, tenemos aquí básicamente un poco de agua, investimiento, el cual nosotros lo vamos a revolver y posteriormente vamos a hacer la mezcla con este taladro, ¿no? Una vez que hagamos dicha mezcla, vamos a pasar esta mezcla acá a una máquina vibradora de vacío. Una vez que tengamos ya, ahora sí, el enfrascado, o más bien el investimiento ya con el debido vacío, lo vamos a vertir al cubilete que tenemos aquí dentro, precisamente el arbolito y en donde vamos a esperar aproximadamente unos tres minutos para que frague el investimiento. Después lo pasaremos entonces al horneado. Bueno, ya que se enfrió el cubilete, ¿qué sigue? Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es meterlo al horno, ¿ah? para que se cosa, ¿sí? ¿Y el horno a qué temperaturas trabaja? El horno tiene que estar a 650 de temperatura, 650 grados de temperatura. ¿Para que se derrita la cera o...? Derrita la cera y se cuesa lo que es el tubo. Digo, el tubo para que se haga la elaboración del cocido y ya este se pueda vaciar. ¿Y cuánto dura cociéndose? Aproximadamente 12 horas, ¿sí? O sea, lleva una escala de 100 en 100 grados hasta llegar a lo que es 650 y para luego vaciarlo. Esta máquina es el siguiente paso, pero ¿qué hace? Esta máquina es para hacer la fundición del tubo para fundir lo que en este caso es plata, ¿ah? Entonces aquí está la máquina para fundir. Entonces aquí está la cámara de vacío que le llaman. Aquí ya está fundiendo. Aquí el metal se tiene que fundir aproximadamente a 950 grados, ¿sí? Para luego hacer la inyección. Como le decía, 950 grados, una vez que ya está fundida, entonces se hace la inyección. ¿Qué es lo que sigue? Efectivamente, ya después que sacamos el arbolito de allá vaciado, que le inyectamos el metal en plata, ahora ya tenemos nuestro nuevo arbolito, ahora sí, en metal. Entonces a este arbolito le vamos a cortar las piezas con unas pinzas para posteriormente pulirlas. El procedimiento del pulido básicamente consiste en darle vueltas a un borrego con un motor de alta velocidad en donde se le va a aplicar una pasta especial para el pulido y posteriormente dicha pieza va a tener una textura cada vez más tersa, más blanca, más brillante. Eso es básicamente ya el procedimiento final. Ahora ya estamos observando ya la pieza con una textura diferente, un poco más brillante que como salió desde que fue vaciada. Bien, pues ahora ya vemos la pieza totalmente terminada. Si ustedes se fijan, está por todos lados de lustre, brillante, un color característico de la plata y, bueno, sin lugar a dudas es plata mexicana. Hecho por diseñadores mexicanos. Naila, la pieza terminada. Aquí la tienes. Gracias, gracias. Bueno amigos, ya vieron todo el proceso para que termine así la joyería. Muy interesante todo y sigan viendo Mundo Caracol. Bueno, pues ya se acabó el programa de hoy, pero la próxima semana te tendremos un programa excelente. Y no se te olvide de escribirnos al correo electrónico que está apareciendo en tu pantalla, mundocaracol.com.mx Nos vemos. Bye.